La primera decente, una sola. Yo, yo, yo. Ah, sí, te duro. ¿Qué le pasa a la primera Karen? Ay, me duele el cuello. Me parece haberla visto antes en otro lado usted. No, no, no. A ver, ¿realmente por acá? No, no, no. Ah, sí. ¿Qué es lo que le duele? No sé, cada vez que digo, no, me duele. Cada vez que digo... Déjala revisar. No, no, no. No, no. Enfermera Karen. Me duele. Por el amor de Dios, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Distraerme? No. Esto es un hospital serio. Necesitamos cuidar a los enfermos. No, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Vengan por acá, por favor. Yo, tranquilo. Necesito explicarles. Doctor, es que nunca vimos a un doctor tan chico.